Mi canción Mi pasión Mi dolor Que es lo peor No se duele calor De la discusión Del momento Se nos jugó Lo que está detrás Y es nada pasajero Mi dolor Mi sabor Mi sabor Mi canción Que es lo mejor Que tengo Oh 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 El escapador Es la condición Del refresco Que sea yo No me importa No me importa ya Soy el sol Ardiendo Mi canción Mi pasión Mi pasión Mi dolor Que es lo peor Mi dolor Mi sabor Mi amor Mi canción Que es lo mejor Que es lo mejor Que es lo mejor Que es lo mejor No sé No sé mi amor Carro Carro de gladiador Mi amor Bajo Bajo el caparazón Que es lo mejor Que es lo mejor Vengo atento De tropezar De tropezar De no saber Cómo tratarte Voy El huracán El huracán Lo conoces Tienta la voz Y en la guitarra voy El huracán Y en la guitarra voy 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 buscando El modo De hablar Con el corazón 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 No creía iba a llegar Esta noche trae un guiño a mi plegaria Ey, no sabes que tocarte me hace bien Ey, vas a ver cómo empieza así de nuevo Lo que un día terminó y que nunca me atreví a pensar Porque el alma ya no estaba más en plaza Cuántas tardes abacando las ruinas que ahora debo armar Los rasgotes que me vi tirar al agua Sé, va a volver Pero al fin se va a volver Ey, vamos a ver Que el total me libra de ayer Tan solo me lavo los pies Manchado siempre hay desesperanza Entonces me largo a correr No puedo esperar No creía iba a llegar Esta lluvia de verano acá A limpiarme así de un tiro mi ventana Y te aplico a saludar A besar el vidrio que te traes Esta noche trae un guiño a ti plegaria Ey, ya sabes Que el total me hace bien Ey, va a nacer ¿Cómo empieza así de nuevo? ¿Cómo empieza así de nuevo? Un, dos, tres ¿Será que la luz me contará al amanecer bailando ya? Al lado del río no pensaré en mí, por ahora, por ahora Después de una vida en soledad, un vaso de ritmo me dirá Atento que el sol no crepa por allí, ya no más, nunca más Es tiempo de ver lo que pasó, patear la casa de caracol Saltar a la luz, no preguntar si el derecho va a donar Es tiempo de hacerte lo mejor, sacarle a Raúl la solución Y si no lo sé, mejor no hablar, nena ¿Será que la luz me contará al amanecer bailando ya? Al lado del río no pensaré en mí, por ahora, por ahora Es tiempo de ver lo que pasó, patear la casa de caracol Saltar a la luz, no preguntar si el derecho va a donar Es tiempo de hacerte lo mejor, doña a Raúl la solución Y si no lo sé, mejor callar, nena 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 No, no, no Ven, hace frío en este umbral Ven, impregnando el aire Ven, que te llamo nena Puede ser que el agua ves Ves, como nado con la sal Para acá al comerme Yo no sabía nunca nada Ven, resbalando en música No ves, que te llamo sin parar En ningún camino Ya no cantaba Hasta que te vi Sé que tal vez No verás la entropía Hoy, como ayer Mírame Si no, te lo olvido No me quieras olvidar Ven, luminosa del rosal Hoy, te reclamo desde aquí En mi flor de río Pez de caoba En espigas Hoy, revolver En mi piel No me sirve Porque detrás Solo hay más Lejanía Yo te pido No me dejes azular Sé que tal vez No verás la entropía Hoy, como ayer Mírame Si no, te lo olvido No me quieras olvidar Ya no puedo decidirme Si decirlo o maquillarte Ves tan trágico el camino Y ni te cuesta Acomodarte Ya no lo pienses más Ya no lo pienses más Que ya no queden falsos amigos Que no te vengan Que es azul o ese amarillo Un abrazo Una mirada Que lo digo No lo digo Y ni sabes Lo que me pasa Por las horas Que pasé Contemplando Sin calor Por el tiempo Que no volverá Ya no lo pienses más 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 Que ya no queden falsos amigos Que no te deja entrar Ya no lo pienses más Ya no lo pienses más Lejos de aquí Nacen de ti Clavos de cruel desamor Que hoy no me atraviesan Si supiera cantar Si supiera cantar Lento me fui Lento me fui Lento me fui Lento me fui Por esperar Algo de ti Algo de ti Pero ya tu amor Como si supiera cantar Como si supiera amar Pone todas las balizas fuera Dentro Dentro Pero nada de mí Se quedó por aquí Y aunque tuve color Se borró por allí Lejos de aquí Lejos de aquí Nacen de ti Como tardo Se quedó el desamor Que hoy no me interesa Cuenta Nacen de ti Yendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. U-O-H-O AIDS.